La economía nacional tendrá un aterrizaje forzoso el próximo año, habrá menos inversión y menos consumo, advierte el Banco Central, que por ahora sube las tasas de interés de los créditos para intentar frenar la inflación. Este domingo de segunda vuelta presidencial habrá 2150 servicios de transporte gratuito para ayudar a que la gente se desplace hacia los lugares de votación. En Chile ya hay 29 casos de variante Omicron y el gobierno evalúa aplicar la cuarta dosis de la vacuna antes de marzo de 2022. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Vienen tiempos muy complejos en materia económica. Este año la economía ha crecido y el consumo también, producto de los retiros del 10% y los bonos que ha entregado el Estado. Pero la inflación se ha disparado y eso obligó al Banco Central a subir el precio del dinero que le prestan los bancos. ¿Cómo repercute esto en cada uno de nosotros? Los créditos van a ser más caros. Y todo esto tiene un propósito, reducir el consumo para bajar los precios. ¿Cómo viene el próximo año y el 2023? Con el siguiente informe les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Este 2021 la economía ha crecido y el consumo también, de la mano de los retiros del 10% y los bonos que ha entregado el Estado. Todo ha derivado en un fuerte aumento de la inflación. En lo que va de este año, los precios han subido 5,8%. Suben los combustibles, los pasajes del transporte público, los alimentos, las viviendas, la recreación y la cultura. Las verduras, las frutas, la carne, el gas, todo en general, todo. El pan, imagínate, va a volver a subir. Vamos a llegar casi a los 2.000 pesos. Y no se puede, pues hija, imposible. Vengo de la feria recién, me fui a comprar las cosas para la semana y ya no... Todo caro. El plátano, el tomate, todo lo que se usa en una casa está todo caro. En este escenario, el Banco Central decidió subir la tasa de política monetaria en 1,25%. Es decir, la tasa de interés quedó en 4% y eso significa que los bancos van a trasladar ese costo a las personas. Los bancos, a su vez, suben el costo de los créditos a sus clientes. Es decir, suben la tasa de los créditos de corto y de largo plazo. Al ser más caros los créditos o subir el costo de endeudamiento, baja el consumo, se reduce la demanda agregada y finalmente se modera el alza de los precios de la economía. ¿Qué va a pasar con la inflación en los próximos meses? El Banco Central estima que los precios seguirán subiendo. El IPC va a llegar a 7% durante algunos meses y va a bajar a 3% en un plazo de dos años. Yo soy emprendedora. La inflación se vio en los precios aproximadamente ahora entre el mes de diciembre y el mes de noviembre. Mal porque uno tiene que andar cortita, me alcanza para esto, para esto no. Y así algo que da rabia en realidad. Uno se siente mal. Demasiado caro. Los dineros no alcanzan, los sueldos son muy bajos. El Banco Central seguirá subiendo la tasa política monetaria cuantas veces sea necesario hasta lograr reducir la inflación a su rango meta de entre 2 a 4%. Vienen tiempos complejos, según el Banco Central, porque caerá la inversión y también el consumo. Su estimación es que el próximo año la economía se va a desacelerar. Será una especie de aterrizaje forzoso. La actividad económica crecerá entre 1,5 y 2,5%. Y atención, el año 2023 proyecta que el crecimiento estará entre 0 y 1%. Este domingo 19 de diciembre vamos a vivir la segunda vuelta presidencial. El padrón electoral es de poco más de 15 millones de electores y se van a mantener los mismos vocales y los lugares de votación de la primera vuelta. En todo el país se van a implementar 2.150 servicios de transporte gratuitos para ayudar al desplazamiento de las personas también desde las zonas rurales a sus locales de votación. Pablo Gatica con esta nota. Poco más de 15 millones de personas están habilitadas para votar este domingo en la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo ayudar al desplazamiento de los electores a sus lugares de votación? En todo el país se van a implementar 2.150 servicios de transporte público gratuito para trasladar a los votantes en las zonas urbanas y también en los sectores rurales. El foco nuestro ha estado en asegurar la disponibilidad de medios de transporte público y principalmente, como indiqué antes, en el caso de personas que viven en localidades aisladas donde a veces no hay mesa de votación y necesitan estos servicios para llegar a un local de votación. Muchos de los servicios van a aumentar su frecuencia, igual a la que tienen en la hora punta, pero durante toda la jornada del día domingo. Los trayectos de metro y de trenes serán gratuitos también, salvo por algunas excepciones. Solo no operarán gratuitamente los servicios Alameda Chillán, que es de larga distancia, y Victoria Temuco, y los que se extiendan en Concepción desde más allá de Hualqui. Los vocales, las mesas y los locales de votación serán los mismos de la primera vuelta. Esta vez, quien tenga que cumplir la labor de vocal de mesa no podrá excusarse para no asistir y solo tendrá que esperar la citación del juzgado de policía local para presentar la excusa por su inasistencia. Se recomienda que cada lector lleve su lápiz a pasta azul. En caso contrario, la mesa le va a proporcionar uno sanitizado. Además, debe llevar la cédula de identidad o pasaporte. Y pueden estar vencidos desde el 1 de octubre del 2019 en adelante. Las mesas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero no podrán cerrar si hay personas haciendo fila para votar. Las personas con discapacidad, las embarazadas y los adultos mayores tendrán atención preferencial durante todo el día. ¿Y qué va a ocurrir en la región del Maule? Bueno, allí, por ejemplo, se han implementado 159 servicios de transporte público gratuito, como nos cuenta TV5 de Linares. En el Maule, autoridades dieron a conocer los servicios de transporte público para las votaciones presidenciales de este domingo 19 de diciembre. 2.151 servicios especiales. Son 1.200 especialmente destinados para esta elección y el resto son los servicios subsidiados del Ministerio para zonas aisladas y rurales principalmente. Aparte, hay 88 servicios de otros modos, esos son fluviales, marítimos y lacustres. Hay servicios como Talca Constitución, que va a operar también en forma gratuita y con frecuencias especiales. El gobierno hace un esfuerzo adicional durante el día de las elecciones, incrementando la locomoción, sobre todo en los sectores rurales, pero nosotros no podemos obligar al transporte privado, en este caso, a que funcione el día domingo. 99 servicios especiales que abarcarán distintas zonas y comunidades en la región de Maule y 59 servicios subsidiados circularán gratis. Vamos a hacer una hora punta extendida en el fondo para poder contar con suficiente transporte para todas las personas. Conectividad que resulta fundamental para permitir el derecho a votar este domingo en la decisiva jornada de segunda vuelta de elección presidencial. En el último día, cuatro personas fallecieron y poco más de mil se contagiaron de COVID-19 y ya hay 29 casos de Omicron en Chile. El gobierno anunció que está evaluando aplicar una cuarta dosis antes de marzo. Por ahora, están analizando qué laboratorio y si la aplicación será semestral o anual. Un estudio aplicado a 78.000 pacientes en Sudáfrica logró determinar que Omicron es hasta ahora la variante más leve de este COVID-19. Provoca síntomas como irritación de la garganta, congestión nasal, tos seca y dolor muscular en la parte baja de la espalda. Pero atención, en general, el cuadro es leve para quienes están vacunados, pero es más preocupante para quienes no tienen la vacuna. Mientras, la Organización Mundial de la Salud advierte que Omicron se está expandiendo a un ritmo nunca antes visto. 77 países han reportado casos de Omicron, y la realidad es que Omicron probablemente está en la mayoría de países, incluso si no ha sido detectada aún. Omicron se está esparciendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante. Nos preocupa que la gente está saltando a la conclusión de que es una enfermedad leve. En una temporada en la que mucha gente se reúne por las fiestas y tenemos un virus más transmisible del que no conocemos muy claramente su evolución clínica, podríamos enfrentarnos a una situación muy peligrosa. Hay más información en www.portavoznoticias.cl Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Ya estamos de vuelta con Portavoz Noticias. Nos vamos a la Araucanía con un problema que se está produciendo en varias ciudades del país. Los comerciantes ambulantes han organizado violentas protestas para exigir que los dejen vender sus productos en las calles. En Temuco, por ejemplo, protestaron contra el alcalde Roberto Neira. Denuncian que no cumplió el compromiso de instalarlos en el centro hasta fin de año. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, solicitó el apoyo de carabineros para retirar del centro de la ciudad a los comerciantes ambulantes, específicamente a quienes se instalaban en la calle Manuel Bulnes. Tras el despliegue policial y de inspectores del Departamento Municipal de Seguridad Ciudadana, un grupo de comerciantes se trasladó al frontis de la municipalidad donde denunciaron que el alcalde se había comprometido a dejarlos trabajar hasta fin de año. Todas las personas nos están apoyando y el alcalde hizo un compromiso con nosotros hasta el 15 de diciembre y ahora nos manda a sacar, reprimiéndolos con la policía. Nos mandan a sacar. Imagínense, nosotros invertimos toda nuestra plata. Y ahora yo tengo un millón de pesos invertidos ahí. ¿Y a dónde lo vendo? Si no dejan trabajar en ningún lado. Nos echaron de todos lados. Hubo compromiso del principio y ahora no lo respetan la decisión. Aparte de nosotros, todos somos padres de familia, somos mamás solteras, papás, acá están todos, tienen todo invertido. Mire, si esto ya ha sido, él no cumplió su promesa porque del principio no haya dicho, ¿saben qué? Acá no se puede. Nosotros ya hemos tenido otro lugar. Pero lo cual estamos todos invertidos, no tenemos otro lugar donde trabajar. Está todo ocupado. Y la única parte que aquí molesta es la parte de Burnes. Porque en todos lados está todo asignado, están todos trabajando. Es Navidad. El grupo de manifestantes posteriormente se trasladó a la calle Burnes, donde obligaron a retirarse a los inspectores municipales. También hubo acciones de protesta contra locales comerciales de ciudadanos chinos. El tránsito se interrumpió y carabineros debió intervenir en varias ocasiones para proteger al personal municipal. En la región del Bío Bío, el mercado central de Concepción podría tener un nuevo impulso luego que se confirmara su expropiación y rediseño. Este proyecto podría concretarse en cuatro años. El gobierno regional está a cargo de esta iniciativa, pero los locatarios no están de acuerdo con la decisión. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. Después del anuncio sobre la expropiación y rediseño del mercado central de Concepción, fueron varios los locatarios que están en desacuerdo que se expropia el local comercial. A ver, que se entienda que no es que nosotros estemos a favor de la expropiación, pero tampoco estamos en contra de abrirnos al diálogo, ¿cierto? y buscar una solución digna para nuestros accionistas. Si existiese alguna posibilidad de tener una solución concordada, en buena hora. Y por lo tanto, voy a invitar a las partes a dialogar. Si se llega a un acuerdo rápido, fantástico. Pero si no se acuerda, en paralelo vamos a continuar con el avance del proyecto que se está hoy día pidiendo el Ministerio de Desarrollo Social, re-evaluación de la expropiación. El local comercial es privado y no pertenece al municipio. Cuando se realizaron los trámites y llegaron a la Corte Suprema para traspasar el inmueble a la municipalidad, nadie estuvo de acuerdo. Ahora la expropiación deberá trabajarse en tribunales para así conocer quiénes son los locatarios con acciones. Insisto, la municipalidad no es propietaria del mercado, pero sí el alcalde ha tenido desde un comienzo la disposición para buscar una forma de solución. Es por eso que incluso la municipalidad hoy día tiene que estar administrando a costa prácticamente de la municipalidad el mercado provisorio para poder acoger a los emprendedores. El proyecto es de carácter urgente y los 10.000 millones están disponibles de parte del gobierno regional, mientras se espera que otro organismo facilitará el dinero restante para el rediseño y la posible expropiación del monumento histórico. En estos casi dos años, mantener un negocio en pie ha sido muy difícil para miles de familias y algunas simplemente no pudieron con esta crisis. En el Maule, más de 120 emprendedoras recibieron capacitación sobre nuevas formas de financiamiento, la permanencia laboral y el desarrollo. Contribución con esta nota. Constitución fue sede de un importante seminario que buscaba entregar información sobre nuevas formas de financiamiento para mujeres emprendedoras. Contó con la participación de varias instituciones que entregaron una nueva posibilidad de reforzar el emprendimiento de estas emprendedoras maulinas. Excelente, porque uno tiene la oportunidad de exponer y de mostrar nuestros trabajos, porque no hay muchas instancias donde nosotros podamos mostrarnos, entonces yo trabajo más con mis redes sociales y tengo pocas instancias de mostrarlo así en vivo. Maravilloso, yo creo que es la mejor instancia, chiquilla. Las invito a que no se pierdan un minuto de esta gran exposición, ya que son las herramientas precisas en el momento que ustedes van a tener para poder crecer, para poder desarrollar sus negocios. Uno a veces no se informa mucho de lo que son las ayudas, los aportes que uno puede recibir desde el Estado, desde entidades más privadas, no sé, entonces de a poquitito así uno se va informando. Este seminario se enmarca en el programa Mujeres Jefas de Hogar de la Municipalidad de Constitución y que en esta oportunidad sumó a instituciones como Banco Estado, el Fondo Esperanza, Cercotec y el FOSIS, quienes expusieron en cómo fortalecer la inserción, permanencia y desarrollo laboral de mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares. Empoderamos a las mujeres, mujeres jefas de hogar, madres solteras, a que podamos tener, ellas puedan tener el acceso a todos los programas que tiene el Estado, que tiene, por ejemplo, FOSIS, en mi caso, y a los que podamos nosotros ayudar para que ellas puedan progresar y ser más independientes económicamente. Trabajamos con alrededor del 80% de mujeres a nivel nacional, entonces que hoy día tengamos esta posibilidad también, nos permite dar a conocer nuestro servicio y poder apoyar también a aquellas que realmente necesiten de un empujoncito para sacar adelante sus emprendimientos. El hecho de tener mujeres acá que están formalizadas con otras que no están formalizadas, es una experiencia que lo cuente la misma emprendedora. Una cosa que te lo cuente alguien desde un escritorio, y otra es que sea alguien que vivió el proceso, que pasó, digamos, por las cosas complejas, y luego formalizarse. El programa Mujeres Jefas de Hogar fomenta la autonomía económica y promueve la superación de las barreras que pueden enfrentar al momento de encontrar trabajo. El llamado siempre es a que se vinculen con el programa Mujeres Jefas de Hogar. Aprovecho a pasar el dato que estamos en el proceso de postulación para el año 2022, que se acerquen a la municipalidad, desde ECO Segundo Piso, programa Mujeres Jefas de Hogar, tenemos una cobertura de 120 mujeres para el próximo año. Nos ampliaron la cobertura en 20 mujeres, así que estamos contentos por eso, porque tiene que ver justamente con el impacto que ha tenido el programa en la comuna y los resultados. En total fueron más de 120 las emprendedoras que se inscribieron para dicho seminario, del cual seguramente saldrán muchas nuevas ideas de cómo seguir potenciando sus fuentes laborales. Por amplia mayoría, el Congreso aprobó la llamada Ley Juan Barrios y el Presidente de la República promulgó esta normativa que aumenta la pena para quienes cometan el delito de incendio. La condena puede llegar a cadena perpetua cuando el incendio termina con resultado de muerte. Y esta ley lleva el nombre de Juan Barrios, conductor cuyo camión fue quemado en la comuna de Victoria mientras dormía en la cabina. El trabajador logró escapar de las llamas, pero quedó con el 30% de su cuerpo quemado y falleció posteriormente por sus graves heridas. Hoy, con la promulgación de la Ley Juan Barrios, estamos dando un importante paso adelante para poder hacer justicia con Juan y con tantas y tantas otras personas que han sufrido las consecuencias del terrorismo y la violencia. Esta información también está, por supuesto, en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Vamos a hacer ahora la última pausa y ya estamos de vuelta. Seguimos con esta última parte de Portavoz Noticias. El proyecto para la instalación de una planta de hidrógeno verde en Tierra del Fuego avanza. Ya partieron los primeros estudios para su evaluación ambiental. Este ambicioso proyecto va a crear 2.000 puestos de trabajo en las obras de construcción. Y TV Patagonia nos informa. La empresa Aura Energy planea construir aquí una planta de hidrógeno para convertirlo en amoníaco y venderlo en Europa, donde los clientes ya anticiparon las compras. Ya llevamos tres meses de medición de viento para, en el fondo, recaudar datos. Vamos a trabajar en etapas porque la demanda lo exige. Esto ha sido un boom a nivel mundial, entonces la demanda claramente ha aumentado. Y tenemos que responder lo antes posible para poder descarbonizar nuestro planeta. Planean iniciar la producción el 2026 y llegar a una mayor escala al 2030. En suelo fueguino llegarán a tener unos 300 aerogeneradores para producir un gigawatt de electricidad. Estamos partiendo una fase 1, que van a ser 500 megas, justamente para acomodarnos a la disponibilidad de los terrenos, obviamente, y lo otro es disponibilidad de los equipamientos. Nuestro objetivo es que se vaya haciendo por módulo y así podamos ir llegando a las capacidades mínimas del giga y de ahí para arriba. El proyecto promete, además, un enorme impacto en Tierra del Fuego. En la construcción trabajarán en la isla unas 2.000 personas y en fase de operación unas 400. Tenemos que trabajar en colaboración con el gobierno regional para tener luz, agua, tratamiento de aguas, etcétera, todo lo necesario para que pueda vivir una cantidad de población importante. Estamos hablando de grandes empresas en exportación y que van a tener un impacto en forma permanente, después en funcionamiento, alrededor de 400 familias en la región de Magallanes. La planta se hará en el sector de Gente Grande, al norte de Tierra del Fuego. El gobernador regional destacó que Magallanes puede dar cabida a muchos proyectos de este tipo y que hay al menos 10 empresas interesadas. En la localidad costera de Duao, en la comuna de Licantén, se inauguró la primera planta desalinizadora de agua en el Maule. La tecnología es de origen israelí y transforma 250 metros cúbicos de agua de mar a potable cada día. Una vía de solución a esta mega sequía que afecta ya hace casi 13 años a nuestro país. Telecanal con esta nota. En el sector de Duao se encuentra la planta desalinizadora, la primera que contará con tecnología israelí. El 70% del agua potable de dicha nación proviene de la desalinización. La gobernadora regional, Cristina Bravo, realizó una visita inspectiva a la planta que busca mejorar la posibilidad de acceso al agua en el lugar. Constantemente estamos aprobando proyectos que apunten a mitigar el déficit hídrico que existe. Y es por eso que el compromiso junto a la embajada y a la embajadora de Israel es implementar esta misma planta desalinizadora en otras comunidades de la región que necesitan una solución. Frente a la sequía, en la región se han utilizado camiones aljibes, pero no cubren toda la demanda, por lo que se tuvo que instalar una planta desalinizadora automatizada con capacidad de generar hasta 250 metros cúbicos al día de agua potable. El sistema es alimentado de manera híbrida, ya que se cuenta con una planta fotovoltaica que apoya la alimentación trifásica de la planta. Nos va a beneficiar mucho para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Hace cuatro años o tres años atrás era un problema, tenía que elegir entre bañarte y cocinar, porque no había agua. El proyecto pretende servir como suplemento a la distribución de agua potable de la actual APR de Duaholipimávida, con una capacidad de 250 metros cúbicos diarios. El Coro Juvenil Municipal realizó un concierto de Villancicos en la Plaza de Armas de los Andes. Así comenzaron las actividades navideñas en la comuna después de una larga interrupción por la pandemia. BTV2 nos cuenta cómo se vivió este evento musical. Dos años han pasado sin que en la comuna de los Andes se realizaran actividades públicas y masivas en torno a las fiestas de fin de año. En la Plaza de Armas se realizó un emotivo concierto de Villancicos que estuvo a cargo del Coro Juvenil Municipal de los Andes, dirigido por la profesora Jacqueline Curaqueo y Ensamble Vocal Los Andes, dirigido por el profesor Marco Antonio Leiva. Mi hija canta ahí, así que imagínense la alegría que tengo. Ahora que lo hemos podido juntar todos también, ahora para la Navidad, todos los nietos, todos los hijos. Un concierto de Villancicos, marcado por piezas musicales clásicas y que hicieron que todos los presentes tuvieran emotivos recuerdos de sus Navidades. Los encuentros corales, iluminar nuestras plazas, poner árboles de Pascua, celebrar la Navidad adorada con nuestras personas mayores, entregar nuestros juguetes a aquellos sectores más vulnerables, en fin. Yo creo que los andinos, más allá de cualquier visión, más allá de cualquier camiseta que uno se ponga, lo que quieren es retomar con más unión que nunca, con más respeto que nunca, el verdadero espíritu de la Navidad. Al término del evento, que permitió además conocer la ornamentación navideña instalada en Plaza de Armas, además de informar respecto de la instalación de dos árboles gigantes de Navidad, uno en Plaza del Cobre y otro en el Parque Urbano, los asistentes destacaron el poder recuperar paulatinamente la normalidad. Estamos en pleno proceso de aplicación de la vacuna de Sinovac para los niños y niñas de entre 3 y 5 años y ya poco más de 100.000 de ellos la han recibido. Y ahora, el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para las personas desde los 5 años de edad. Toda esa información está en www.portavoznoticias.cl Ha llegado el momento de despedirnos y recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión 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 de Tele